bueno entonces nosotros continuamos otro vídeo más por acá con los albañiles que tenemos acá en esta obra de los colochos el día de hoy pues aquí venimos a ayudarles a ellos va porque se está colocando lo que es el techo y ahora que estábamos platicando bien bien cómo van y las láminas y todo todo mere que tenga llevado en las costaneras y todo y ahorita pues estaba platicando con un don nilo que si quiere ayuda pues nosotros traemos un barreno también para atornillar los tornillos porque eso pues va atornillado verdad los tornillos ya están aquí ya están barreno pero es mejor si hay mejor si hay dos poniendo es mejor porque con eso no anda uno con la corriente de arriba porque es peligroso se puede cortar con la misma lámina y puede dar un corto el recargar es mejor y anda uno así ven sin sin pena sin perdón y ya con la extensión arriba ahí se más peligro deberíamos dejar cargando uno pienso yo tim se me olvidó de sacar en la mochila ahí está me llegan los neninos mira es gallo ya ahorita desde que inicio desde abajo ese es el nivel que tiene que llevar mire ok ok dos pulgadas bueno entonces mostramos acá esto ven ya el resto ya el puro ya echaron lo que es el selecto eh don rené me llamó me estaba comentando de que se estaban robando lo que es el selecto dice y por eso lo pegamos los pacotes ellos lo entregaron entre todos los panchas entonces ya que se merecen la coca tiene coca coca chamorra entonces este ya aquí digamos de que ahí se nivelo ya se nivelo ya oh ya pues ya más pongamos el techo de arriba y ya podemos echar el piso si pues no pues está bien don renino gracias también por estar acá en esta construcción porque si es para una obra muy bonita que se está haciendo aquí de parte de los suscriptores verdad porque ustedes saben muy bien de que es para los niños los colochos que ahora pues gracias a dios pues ya se está casi finalizando y también a todos los suscriptores que nos compraron números durante las rifas que se han estado haciendo aquí en el canal y gracias a ellos pues acá está el resultado de mi gente que ya casi se va a finalizar también porque ya tienen su pozo el terreno la casa que está en proceso todavía que ya estamos por finalizar también don danilo y yo como ustedes saben muy bien de que nosotros siempre invitamos la chamorra aquí hay 50 que salen miren mande traer chamorra para lo que alcance traiga uno o dos jumbos dos jumbos y el otro lo que quede ajá la coca si aquí hay otros 10 quetzales porque 10 quetzales de colosina no creo que alcance pero ya van a dejar si bueno a ustedes no les gusta el pan bien yo para el pan pero es que el pan listo si gracias si no hay que hay otros 10 que compren pan también así bueno chamorra gracias para que miren pues bueno vamos me llevo danilo este yo vaja como platique yo con don Nacho aquí vaja vete cuña no quedo al 100% en la casa vaja usted pero lo hicimos despacio y tratar la manera de hacerlo bien hecho entonces mostrar aquí lo que es la sala chamoy ya bien compactados y con que lo compactaron usted esta tierra compacta solo con solo con balanza que bueno así este esta tierra si 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 la chamoy la tierra de abajo es tierra maciza también tierra negra correcta exacto bueno entonces vamos a los cuartos los cuartos que don danilo dice que ya saco las medidas ya después solo se va a echar lo que es el la torta el concreto de la torta para que quede nítido a la altura que va a llevar lo que es el piso así que mi gente esto pues se ha hecho todo por ustedes y vamos a mostrar por acá el otro cuarto que aquí han estado trabajando los señores que ya está bien compactado bien húmedo estamos si así bien caliente porque bueno tal vez es el tipo de área podríamos decir porque acá es tierra negra no no es igual que haya jabalí que haya jabalí pues es puro barro y el barro pues con el tiempo pues raza el piso y aquí primeramente Dios no creo que vaya a pasar eso por el tipo de tierra ajá bueno tal mira como está acá ya están las costaneras puestas ya las costaneras está bien chilero bachamorra si Dios calidad está cabal cabal si bueno está el don danilo que se nos hizo quiere que le ayudemos o va a esperar a la chamorra esperemos la chamorra de todas maneras ahorita yo tengo que poner las otras costaneras y viera como cuesta ponerlas porque hay que medir las distancias y no queda una más retirada que la otra exacto y entonces así que yo lo voy haciendo las medidas bien hechas para que no haya problema la puesta de la lámina digamos que si termina hoy poner las costaneras mañana pone las láminas o hoy mañana mañana eso de poner láminas hay que empezar como a las 6 bien planito a empezar lo fresco a la mañana porque la lámina se calienta si 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 y no aguanta uno no se aguanta exacto si tiene razón don danilo ahí si le comprendemos nosotros porque como es puro metal a la hora con el vapor del fuego quema correcto se calienta mucho la lámina exacto entonces tenemos que ya ha terminado hoy lo que es la puesta de costaneras y así mañana ya venimos a dedicar no solo a atender la lámina y a atornillarla supongamos de que mañana termina hoy termina poner esto mañana termina con la lámina y pasado primero Dios con el piso ya como el piso ya como el piso ya como el piso ya como el piso ya entramos con todo ya una vez Más o menos con el miércoles va como que día estamos hoy hoy lunes hoy lunes sí con el miércoles va Si ustedes van a colaborar en el asunto de echar el piso, pues, magnífico. Si pueden, si pueden también. Nosotros le hacemos a todos. Porque nosotros no somos así de que se diga solo por los videos. Nosotros le decimos vamos a ayudar hasta que terminamos. Yo quería sacar el piso un solo día. Es de madrugar bastante, usted. Sí, como a las 5, ¿verdad? Sí. Nosotros a veces allá, bueno, nosotros lo hacemos allá en nuestra aldea. Cuando hacemos así, madrugamos bastante. Como tipo 4 o 3, 3 de la mañana. Una vez madrugamos a las 2 de la mañana a echar piso aquí por Monteleón. Porque, como dices, hay que aprovechar la hora que está bien fresca. Sí, sí, porque nada más caliente el cielo. Mira, desde que venimos. Los patones nos emparejaron la tierra, nos dejaron todo montonado. Entonces, nosotros. ¿Usted lo emparejaron? Nosotros lo emparejamos. No. Qué bueno. Es lo que estuvimos haciendo, emparejado. Sí, bueno. Está bien, entonces vamos a esperar la chamorra. Está bien. Hay calor. Hay calor. Pancha. Hay calor, Pancha. Hay calor, Pancha. Hay calor, Pancha. Qué bueno, Jumbo. Ah, chamorra. 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 ¿Vamos? Hola, gran. Está bien. Va a caer la chamorra. Sí. Qué rico. Ah, hay pollo ahorita. Hola, ahora. Ah. Ah. Ah, la gran. Un pollo grande. Un pollo grande. Asado. Es caldo. Es caldo. Es caldo. Ah, la gran. No lo comiste. Es caldo. En serio. Pollo. Oh, qué bien. Qué bien. Qué bien. Sí. Bueno, entonces llegó la chamorra. Chamorra. Para que se sientan frescos. Así como ahorita que hay calor, cae bien va. Excelente. Para refrescar el estómago. Para refrescar el estómago y que unas ciertas piedritas por ahí que aparezcan. Ahí estamos. Jajajaja. Ah, la gran. Ya han traído coca, hombre. ¿Tiene? No habían coca. Solo pepsis viven latiéndose. Oh, solo pepsis viven latiéndose. Ah, la gran. Bueno, de todos modos hay que chamorrear. Va a chamorrear. Ay, sí. Tomos. Si traía coca, no. No. Oh. Eh. Claro. Sí, pues. Dele ahí al jefe. Jefe, tome su chamorra. Allá hay chamorra. Chamorrear. ¿Colocina? Porque se la tienen bien ganada, don Danilo. Gracias, gracias. Sí. Igual. Ah. No gusto los vasos. Ah. Igual va a milagos. Jajajaja. Me gusta los vasos. Milagos chiles. Dale colocho. No tenemos más. Dale colocho. Dale colocho de mamá. Va. Vaya traes más vasos. Sí. Gracias, patrón. Te lo detengo y vas. Gracias, patrón. Va. Sí. Ahí los vasos, pues. Se fueron a prestar agando en Asesí, ¿verdad, chamo? Sí. ¿Tenga usted suave? Agarre usted, jefe. Claro. No se preocupe. Chamorreen ustedes porque ustedes ya tienen bien ganada. Ah. Muchas gracias, hombre. Está bien fría, va. Está bien fría, va. Está rico, sí. Está rico lo único que le falta algo mejor. Ah, la verdad. Ja, 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 ja. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, chamoy, ¿qué te parece la casa? Ya tenías varios días de no venir acá. Sí, fíjate, yo cuando vine no estaba repellado todavía. Oh. Ajá. Ni habían puesto, ni habían puesto todo esto, ni habían... Hay muchas cosas, pero sí. Lo importante es que ya está terminando también. Ajá, ese es el objetivo de que se termine la casa y pues ahí sí que estamos bien contentos por las obras, verdad, que están haciendo y pues le están echando ganas, verdad. Ajá, y pues gracias ahí a todas las personas quienes están apoyando también desde el inicio, verdad, con la rifa que hicimos y pues todo eso, verdad. Y pues gracias siempre por el apoyo y pues yo sé que quizás nosotros no se lo vamos a pagar, pero confiamos en nuestro Dios de que sí, él nos va a dar muchas bendiciones, verdad, tanto como a nosotros y a sus hogares, verdad. Ajá. Así es. Bueno, entonces vamos a ver el último enfoque por acá, mis amigos. Ya ustedes vieron muy bien donde se está trabajando con lo que es la estructura metálica, que ya casi van a finalizar de ponerlo. Por acá vamos a enfocar a doña María, que ellos pues están trabajando por acá. ¿Ya lo partieron usted? Ya, mira. Oh, qué bien, qué bien. Sí. Exacto. Eso nos falta para quitar el tronco para tirarlo para allá. ¿Verdad? Ajá. Está bueno. Bueno, entonces. Pues ya estando ahí, pues ya lo vamos a ir picando para quitar, ¿verdad? Porque ya hace estorbo. Ajá. Para allá, pues es otro terreno. Ese es el área de allá donde vive doña Cecilia. Así que vean, amigos, cómo se ve la casa de este ángulo. Esto pues es gracias a ustedes por el apoyo que ustedes han brindado aquí en el canal. Y yo creo que me voy a ir despidiendo de este video con ustedes. Y nos vemos en una próxima. Adiós, doña María. Adiós.